Si el gobierno nacional lo que hace aquí es tratar de dilatar y dilatar y de realizar estrategias o maniobras que no permitan materializar los acuerdos firmados entonces el gobierno debería ser más claro. Hoy tenemos 50 establecimientos en plan reglamento que simplemente es cumplir lo que dice la norma y cómo nos pueden obligar nosotros por ejemplo en Cali sacar 80 internos a diligencias judiciales con 6 compañeros eso es inadmisible eso no se puede permitir y hoy el gobierno nacional lo único que se imagina es buscar la judicialización porque simplemente nosotros estamos en una jornada de plan reglamento esto para finalizar simplemente quería decir que los trabajadores del INPEC no somos cerrados a la banda hemos propuesto fórmulas nos han puesto a hacer todas las planas del mundo la plana del 1, la plana de la A, la plana de la Z absolutamente todas las planas y las hemos hecho hemos agotado absolutamente todas las instancias inclusive tenemos una sentencia de constitucionalidad a la T-195 donde le ordena al INPEC y a las demás entidades del estado que fortalezca la planta de personal y ni siquiera si la cumplen tenemos diferentes sentencias locales de cárceles y tampoco, o sea, al gobierno no le importa absolutamente nada el sistema carcelario esa es la intervención de los trabajadores penitenciarios y ojalá, ojalá podamos tener una pronta respuesta a los acuerdos que ya se han firmado desde hace dos años gracias